Hola, pues aquí nos acompaña una vez más nuestro amigo Alex Hernández, que nos va a platicar un poquito de lo que es Quijotes, nos va a platicar de lo que se vive aquí, de la diversión que tienen y qué podemos disfrutar de ello. Sí, mira, claro que sí, gracias. Primero que nada, la invitación a toda la gente a que se vengan aquí al Quijotes. Tenemos este nuevo dueño, nueva gerencia, todo es, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en todo esto. Y quiero decirles que sí, indiscutiblemente, todos los lunes y martes tenemos karaoke, el miércoles tenemos banda sinaloense, que es la banda original de Jalisco, y luego el viernes tenemos a Jesús Rivera, aquí cantando en vivo también. El sábado tenemos rock en español, tres bandas de rock en español en vivo se presentan aquí todos los sábados, señores. Así es que, bueno, bienvenidos, muy pronto vamos a tener más sorpresas para ustedes. Sí, no, es como un ambiente para todos. O sea, tenemos rock, tenemos banda, tenemos música en vivo, tenemos karaoke. Exacto, sí. O sea, de todos, ¿qué más quieren, amigos de Denver? La gente, la gente tiene que conocernos y, bueno, estamos echándole muchas ganas. Primero Dios, nos van a ver en muchos días en la radio, nos van a ver en televisión muy pronto también, y obviamente en Facebook, como ahorita. Claro que sí, gracias. Gracias.